Hola, en esta ocasión vamos a aprender a hacer un recogido lateral con trenza francesa invertida. Para esto necesitamos un protector térmico, ganchos andinos, plancha para el cabello, hulitos y unas mariposas para seccionar el cabello. Les recuerdo seguirnos en redes sociales pueden encontrarme en Facebook como Hair By Alley. El primer paso es aplicar protector térmico antes de iniciar cualquier peinado. Desenredamos bien el cabello y para este recogido vamos a seccionar en cuatro, dos secciones laterales y dos secciones en la parte trasera del cabello. Con la sección de abajo, de la parte trasera del cabello, hacemos una cola. Para esto necesitamos un hulito o una coleta. Ya que tenemos la coleta hecha, vamos a sacar mechón por mechón y vamos a ir puliendo y dejando una leve onda o colocho en el cabello. Esto lo hacemos con todas las secciones. Recuerden que si fuese un cabello muy colocho tenemos que pulir más o planchar en dado caso. Al terminar los colochos recogemos todo el cabello y lo sujetamos con gachitos andinos. Fijamos con spray y tizamos la parte superior del cabello. Inmediatamente nos vamos a dirigir a la parte derecha del peinado y hacemos ondas o colochos en esa sección también. Las ondas nos van a servir para que el peinado se vea natural y no jalemos demasiado a la hora de colocarlo. Tomamos una sección de la parte de enfrente para sacar nuestra trenza francesa invertida. Para eso pulimos primero el cabello y doblamos las puntas para que no nos queden pelitos parados a la hora de hacer la trenza. Una vez empecemos la trenza dividimos en tres secciones y la idea de la trenza francesa invertida es pasar las dos secciones laterales por debajo de la sección de en medio. Estoy tratando de hacer la trenza lo más flojo posible para que se vea muy natural en el peinado y que no le jalemos demasiado el pelo. Al terminarla colocamos un hilito en la punta y no la apretamos demasiado para poder estirarla después y dar volumen. Este paso es muy importante para lograr que la trenza resalte y si se dan cuenta con la trenza grande ya podemos cubrir todas las secciones que hayamos realizado en el cabello. No se nos tienen que ver ninguna sección ni cuero cabelludo. Sujetamos con ganchitos andino y recuerden dejar los ganchitos andinos ocultos para que no se noten en el cabello. Yo estoy utilizando ganchitos andino negro y el cabello es rubio pero a la vez no se notan. Con la sección frontal hacemos lo mismo, pulimos y hacemos ondas o colochos flojos a modo de que nos quede con forma el pleco o la parte frontal. Una vez terminado podemos aplicar spray de fijación. Podemos dejar algunos mechones sueltos en la parte de enfrente para que se vea el peinado más natural. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y hayan aprendido mucho. Recuerden suscribirse a mi canal donde podrán revisar los demás tutoriales y pueden aprender a hacer estas ondas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!